País Panamá Título de la canción La Patineta Interprete Los Radanes Todos los días rumbo a casa de mi abuela Como relámpago iba en la patineta Un pie en la tabla, otro en la carretera Sacando chismas, gastando la chanqueta Y aunque con esos días no había burro que nos salgara No había cosa que no podía, solo quería llegar a la casa ¡Vamos! Como dice, niña, desde Panamá Los Radanes Cuando la vida me pone la cara fea Y me desvía pa' llegar a la meta Todo se puede, por difícil que sea Como aprendí con mi patineta Gran recuerdo que en esos días no había burro que nos salgara No había cosa que no podía, solo quería llegar a la casa ¡Vamos! Que en mi camino nadie se meta ¡Vamos! Que en mi camino nadie se meta No viajo en tren, tampoco en botoneta No agarro avión, ni motobicicleta No voy en lancha, ni en carro de carrera Voy como un rayo aquí en mi patineta Y aún recuerdo que en esos días no había burro que nos salgara No había cosa que no podía, solo quería llegar a la casa ¡Vamos! Que en mi camino nadie se meta ¡Vamos! ¡Vamos! Que en mi camino nadie se meta ¡Vamos! 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 Con la canción La Patineta Trajeron a Viña del Mar todo el colorido de Panamá El jurado ya los evaluó y vamos a ver su calificación Ahí está votando el jurado Están las calificaciones en pantalla menos las notas incógnitas por supuesto Veremos ahora qué dijeron ustedes en su casa el jurado virtual 4.9 Al público no le gusta la quinta vergar esa nota Vimos las calificaciones para Panamá sin considerar las tres notas incógnitas Vamos a ver el promedio parcial hasta el minuto es el siguiente 5.5 Más fuerte el aplauso entonces para despedir a Panamá representado por los Rabanes Y su canción La Patineta Muchas gracias ¡Vamos! ¡Vamos!